El nervio vago izquierdo Si ven un nervio que va bajando y llega al esófago tienen que pensar inmediatamente en el nervio vago porque el frenico va al diafragma El frenico, el nervio vago izquierdo va a pasar por anterior del esófago va a pasar por el hiato esofágico como el nombre de tronco vagar anterior A ver si se los puedo mostrar acá Bueno, esto es plexo esofágico a ver si les puedo mostrar Ahí está, miren Es el tronco vagar posterior que viene el nervio vago derecho y por delante ese es el tronco vagar anterior que viene del nervio vago izquierdo ¿Ya? ¿Quieres que era esa parte o no? Ahí El tronco vagar anterior anterior empieza con vocal al igual que izquierdo y posterior empieza con consonante al igual que derecho Esa es una memotecnia de rebuscar no tenía mucha habilidad para eso Entonces si les preguntan si le pinchan aquí una estructura así por ejemplo le levantan acá y le pinchan acá tiene que pensar siempre un nervio ¿Ya? Ese nervio si es de lado va a ser el plexo si es derechamente el nervio así es un tronco vagar si es por anterior tronco vagar anterior si es por posterior tronco vagar posterior ¿Cómo se llama? tronco vagar anterior tronco vagar posterior tronco vagar posterior si tronco ahora ¿Cuál es la pregunta? si yo les pincho el anterior y les pregunto ¿De quién viene? el nervio vagar posterior ¿Y si le pincho el posterior ¿De quién viene? Nervio vagar derecho del nervio vagar izquierdo Nervio vagar derecho Nervio vagar derecho Ya eso es como lo más importante Ahora miren esto de acá ¿Qué son estas cosas que están acá? ¿Qué son estas cosas que están acá? Son las arterias intercostales ¿Cierto? Arterias intercostales posteriores Aquí están las de la derecha y las de la izquierda Aquí obviamente no les van a preguntar el número Pero si Pero tienen que tener bien claro ¿Cuál es cuál? Estas son Si les pincho acá es Arteria intercostal posterior Póngale el ojo igual a la izquierda porque al doctor le gusta eso Y quieras olvidar que por la cara posterior salen las intercostales por la anterior salen todas las otras ramas Las bronquiales las mediastinicas las esofágicas ¿Ya? Ahora si les aparece una rama acá que no va a ninguna parte no se lo pueden pinchar porque tienen que mostrarle hacia dónde va porque son varias ramas Por ejemplo en un cuerpo se ve saliendo una arteria esofágica pero se sabe por qué llega al esofado ¿Ya? Pero si no va a ninguna parte no debería pincharlo para que no se preocupen Por posterior entonces ¿Qué arteria encontramos? Intercostales Intercostales posteriores Y por anterior todas las otras Pero se las pinchan solamente si va a alguna parte Ya, eso es como lo más importante de mediastino posterior No sé si les dijo otra cosa ¿Le menciono algo más? Las ramas bronquiales no se ven Las ramas bronquiales miren que interesante deberían verse Las ramas bronquiales ¿Dónde pasan? Dice que ustedes pueden No me decepcionen ahora Me acuerdo que una vez estaba en urgencia y un interno El doctor le hizo una pregunta y no cachaba Se puso rojo Le dijo Ya, pues no me haga este interno Y se lo hizo, pues No le respondió Fue la humillación de todos todos los rimas Miren, normalmente deberían verse al menos cuando están seccionados los sillos Se ven detrás de los bronquios Aquí A ver, aquí exactamente no las calles primero no las calles Esperó aquí hay una la ven o no? pero esta como bien tapadita aquí hay una arteria bronquial izquierda no esta nueva ya esta es una arteria bronquial la arteria bronquial se ven detrás de los bronquios del lado izquierdo encontramos dos aquí le tienen que poner arteria bronquial solamente osea si no están seguros si me preguntan a mi yo le pondría inferior izquierdo porque va a ser inferior pero si no están seguros pongan la arteria bronquial nomas son tan chiquititas que deberían pincharle cual es cual teóricamente solté arterias bronquiales cuantos tapan a la derecha? y a la izquierda? dos la derecha de que arterias salen? y a la izquierda van dos ya de la derecha sale de la tercera normalmente intercostal posterior y la izquierda salen derechamente a la orta esta posiblemente es la arteria intercostal inferior izquierda pero si para fines prácticos hay arteria bronquial izquierda ya y del otro lado veamos si yo veo la derecha y del otro lado veamos si yo veo la derecha si alguien me quiere ayudar pero sería mas bonito de la derecha no son tímidos no al menos no la veo así es a cierta no se ve que otra cosa más le pasaron en mediastino posterior? bueno a orta no creo que se los pinchan espero que no se olvide que esta es la orta porque es muy grande espero que no se olvide que esta es la orta torácica descendente se le pinchan del lado del plexo aórtico pero no tiene ninguna ciencia no creo que se los pinchan porque es muy obvio y eso respecto a mediastino posterior ahora, ¿quieren hacer un repaso de todo? si